La falta de acuerdo entre los socios de la coalición para la reforma de la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual llevó al PSOE a registrar en solitario en el Congreso de los Diputados su propuesta de reforma, con la que pretende elevar las penas a los agresores sexuales cuando actúen con violencia o intimidación y acabar así con la alarma social generada por las rebajas de condenas. Lo que hacemos es aumentar las condenas y acotar, reducir la horquilla de esas condenas para que sean más ajustadas. Aunque defiende que el corazón de la ley no se toca al consentimiento, Unidas Podemos rechaza de plano una reforma que a su juicio supone volver al Código Penal de la Manada en palabras de su secretaria de Acción Institucional, María Teresa Pérez. De vuelta al modelo anterior, de vuelta al Código Penal de la Manada, para situar la violencia o la intimidación como centro de ese Código Penal en lugar del consentimiento. Y descartan dimisiones porque, según ha explicado la secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez, toca trabajar para llegar a un acuerdo. No queremos dar ningún paso atrás y vamos a hacer todo lo que sea necesario para poder llegar a un acuerdo que preserve el modelo de consentimiento. Creo que hoy más que nunca tenemos que estar aquí. Para la portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE y Ministra de Educación, Pilar Alegría, se abre de nuevo un plazo para la negociación a través de las distintas enmiendas y confía en que la iniciativa salga adelante.